Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Chassis Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, el escándalo de los Paradise Papers y América Latina. Mientras tanto, a un año y medio de su publicación, los papeles de Panamá siguen produciendo revuelos. Analizamos el caso de Bolivia. Y vemos qué está pasando hoy con el bufete de abogados Mossack Fonseca en el centro de las revelaciones de los papeles de Panamá. Y en medio de todo esto, créase o no, la OCDE, que agrupa a los países de más ingresos, dice que no habrá más paraísos fiscales en 2019. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Los Paradise Papers, o papeles del paraíso, publicados en noviembre por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, han vuelto a patear el tablero en América Latina y el resto del mundo. Como decíamos en el último programa, el número 17 de Justicia Impositiva, las revelaciones de más de 14 millones de documentos del bufete de abogados Appleby apuntan a la nata y crema del Establishment Mundial. En total, estamos hablando de más de 120 políticos y líderes mundiales, así como de estrellas deportivas o del arte, entre ellos la reina Isabel II y su hijo el Príncipe Carlos, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Rose, y el campeón mundial de carreras automovilísticas, Lewis Hamilton. A nivel empresario, los documentos de Applebuy revelan que nombres emblemáticos de nuestra vida cotidiana, como Nike y Apple, usan una amplia red de paraísos fiscales para pagar lo menos posible de impuestos en los países donde venden sus productos. ¿Cómo es la situación en América Latina? En el mundo político saltan a la vista el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, los ministros de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, y de Energía, Juan José Aranguren, el de Economía de Brasil, Enrique Mireyes, y el de Agricultura, Blairo Maggi. Los Paradise Papers, o Papeles del Paraíso, también revelan el entramado de multinacionales y empresarios que buscan ocultar su riqueza en paraísos fiscales, algo que había quedado a la vista ya el año pasado con los Papeles de Panamá. Este dinero que no se recauda podría financiar la inversión social que tanto necesita la región. Pero los Paradise Papers subrayan, además, uno de los problemas que más condicionan a la región, la fuga de capitales. América Latina necesita capitales para desarrollarse, para potenciar la inversión pública y privada, y también para tener la estabilidad que necesita una economía. Emilia Díaz Strzok, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que efectuó las revelaciones, le sintetizó así, a justicia impositiva, la situación en la región. Todo el tema de la fuga de capitales, pues, en la medida en que necesitas que las economías avancen, se desarrollen, la inversión o el dinero que se pierde, que va a otros países, pues se convierte en una situación en la que se puede ver afectado el desarrollo de una nación. Y tengamos en cuenta que, al igual que en los Panama Papers, estamos hablando de las megafiltraciones de un solo bufete de abogados. En este caso, Applebuy, una firma inglesa con sede en Bermudas y oficinas en 19 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Al igual que en el caso del bufete panameño, Mossack Fonseca, con los papeles de Panamá, Applebuy es apenas la punta del iceberg en los papeles del paraíso. Applebuy, por ejemplo, forma parte del llamado Magic Offshore Circle, el Círculo Mágico Offshore, un grupo de 10 bufetes de abogados que operan sobre todo en los paraísos fiscales vinculados a la corona británica, como las Islas Caimán, Bermudas o Bahamas. Es legítimo asumir que los otros 9 bufetes contienen la misma cantidad de información que saltó con la base de datos de Applebuy o con el estudio Mossack Fonseca de los Panama Papers. Con esta multiplicación de cuentas y empresas opacas que operan los bufetes internacionales de abogados y las grandes compañías contables, la fuga de capitales se vuelve astronómica. Esta industria del offshore y los paraísos fiscales esconde, según diversas estimaciones, más de 32 billones de dólares, es decir, alrededor del doble de toda la riqueza que produce Estados Unidos en un año. Tax Justice Network, organización que financia este programa, calcula que los gobiernos de todo el mundo pierden unos 500 mil millones de dólares de recaudación tributaria anual. Escándalos como los Panama Papers, los Lux Leaks, ahora los Paradise Papers, ponen de relieve esta situación. A más de un año y medio de los Panama Papers ha habido renuncias de alto vuelo, como la del primer ministro de Islandia el año pasado o el de Pakistán este año, algunas causas judiciales en curso, algunos cambios en los mecanismos de control. Pero ¿estamos en realidad ante una situación de mucho ruido y pocas nueces? Argentina fue uno de los casos más notorios a nivel mundial porque afectaba directamente al presidente de la República, Mauricio Macri. Sin embargo, la causa languidece en estos momentos en la justicia nacional que, como en otros países de la región, evita enfrentamientos con el poder de turno. Y si se pasa la lupa, cosas similares ocurrieron en el resto de países de la región. A pesar de esto, Emilia Díaz Strack, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, considera que se han hecho grandes avances gracias a los papeles de Panamá, avances que esperan repetir con los papeles del paraíso. Todos estos son procesos, ¿no? Y nos muestra, por un lado, cómo funcionan las instituciones y cómo funciona cada sociedad y cada país. Que en el caso de los papeles de Panamá, el impacto yo creo que incluso superó las expectativas que los periodistas que estaban participando en el proyecto tuvieron. De abril a diciembre se habían publicado más de 4.700 reportajes. Al menos tres países de América Latina habían anunciado que habían recuperado millones de dólares a raíz de investigaciones asociadas con el seguimiento de casos relacionados con los papeles de Panamá, como Colombia, México y Uruguay. Todavía hay causas abiertas. En el caso de Panamá también se investigó directamente a la firma Mossack y Fonseca, vinculada con casos de lavado de dinero. También ha habido revisiones en varios países sobre temas de legislación fiscal. Entonces, son procesos. No se cambia de un día para otro la situación, pero sí el impacto en términos tanto judiciales como de investigaciones, como términos legislativos, ha sido superior al de otras investigaciones anteriores. Emilia Díaz-Strak, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. De hecho, los papeles del Paraíso están produciendo una ola de denuncias judiciales e investigaciones. Por nombrar algunos casos, en Chile el gobierno indicó que investigaría a Alsacia, la operadora del Transantiago, para ver si hay irregularidades. En Argentina, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue denunciado penalmente y se pidió la detención de cuatro personas vinculadas a la explotación de la multinacional Glencore en la provincia de Tucumán. La campaña misma contra los paraísos fiscales se ve fortalecida por estas denuncias. Después de los Paradise Papers, el ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, inició una campaña para que los países del G20 adopten medidas urgentes para terminar con los paraísos fiscales en la cumbre que tomará lugar el año próximo en Buenos Aires. No deja de ser una ironía que Gordon Brown está enviando una carta al respecto al presidente Mauricio Macri en su calidad de anfitrión de la décimo tercera cumbre del G20. Macri es una de las figuras más notorias de los papeles de Panamá, pero si uno mira a los participantes con lupa, verá varios amigos de las cuentas offshore en esta cumbre del G20. Otra iniciativa de importancia derivada de los Panama Papers fue la de Ecuador en septiembre de 2016 en las Naciones Unidas con los G77 más China, un grupo de 144 países que apoyan la creación de un organismo multilateral para terminar con los paraísos fiscales. Y a nivel nacional, Ecuador aprobó la ley para que los funcionarios del gobierno de todo nivel no puedan tener intereses en paraísos fiscales. Estas dos iniciativas fueron llevadas adelante por el anterior mandatario ecuatoriano, Rafael Correa. Y más allá de las diferencias políticas que surgieron entre Correa y su sucesor Lerín Moreno, a fines de octubre el gobierno desarticuló la red de defraudación tributaria más grande del país, en parte gracias al respaldo político y fortalecimiento de las autoridades fiscales nacionales. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter arroba j-impositiva o suscribirse y recibirá nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 arroba gmail.com. Bolivia es el país que más ha crecido en América Latina en 2016 y según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el que más crecerá en 2017 y 2018. Crecerá mucho más que los gigantes de la región, sea Brasil, Argentina o México, más que Chile o Colombia. Mientras el resto de la región, en su amplia mayoría, procura salir del estancamiento y el impacto de la caída de los precios de las materias primas, el Producto Interno Bruto de Bolivia viene creciendo alrededor del 4% anual. Este éxito económico y su política redistributiva han tenido un impacto menos visible. Las empresas en Bolivia han comenzado a usar con más frecuencia paraísos fiscales, como se desprende de una investigación realizada por dos periodistas bolivianas que trabajaron el tema de los Panama Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Una de las periodistas que participó de la investigación, Nelfi Fernández Reyes, del diario El De Verde Cochabamba, explicó a justicia impositiva lo que descubrieron en los Panama Papers. Hicimos una línea del tiempo que nos permitió medir cuántas empresas se habían abierto, desde qué periodo hasta qué periodo, y encontramos que hasta antes de que llegara Evo Morales al poder, se habían creado nueve sociedades offshore. Una vez Evo Morales llega al poder en 2006, empieza un boom. El boom, hay dos picos que tenemos, uno en 2007 y otro en 2012, donde se da el mayor pico de sociedades offshore. Hemos encontrado que de los bolivianos que tocaron las puertas de Mossack y Fonseca, hay como unos 10 sectores entre los más visibles. Están los aseguradoras, bancos, agro, están comerciantes, mineros, turismo. También están políticos. Encontramos exautoridades de estados, ministros. Encontramos también exdiplomáticos. Estas personas tienen su sociedad offshore o tenían su sociedad offshore en cinco paraísos fiscales. Panamá principalmente, con más del 90%, luego está Islas Vírgenes. Tenemos Nevada, Hong Kong y una empresa en Reino Unido. Este primer periodo de boom de los paraísos fiscales que descubrió Nelfi Fernández Reyes del diario El Deber coincidió con tres años de fuerte oposición contra el proyecto redistributivo de Evo Morales y una creciente polarización política que tuvo su punto más álgido en 2008 y que incluyó el asesinato de más de 100 campesinos en el departamento de Pando, en el noroeste del país. En medio de una llamada guerra económica, los empresarios acusaron a Morales de querer instaurar un socialismo que eliminara o limitara la propiedad privada. Una de las respuestas a este presunto ataque contra la propiedad privada fue la huida a los paraísos fiscales. En los más de 14.000 documentos analizados por El Deber, gracias a las filtraciones de los Panama Papers, aparecen 127 sociedades offshore y unos 275 bolivianos, todos representantes del poder económico y político del país. A fines de septiembre de 2017, una comisión mixta parlamentaria aprobó un informe sobre los Panama Papers luego de más de un año de investigación. El informe incluye un proyecto de ley para combatir a los paraísos fiscales y la evasión o ilusión tributaria. La comisión se concentró en el análisis de 11 casos entre los cientos que aparecían en el bufete panameño Mossack Fonseca. ¿Cómo se seleccionaron estos 11 entre tantos casos, Marcelo? Se seleccionaron en base a un sistema de puntajes para decidir cuáles eran los casos más sospechosos de evasión o ilusión fiscal. Por ejemplo, se veía si la persona jurídica o real que aparecía en los papeles de Panamá tenía deudas con el fisco, si aparecía muchas veces en distintos documentos de los Panama Papers, si se trataba de un funcionario público, si habían despedido trabajadores. Cada uno de estos criterios, había muchos más criterios, equivalía a un punto. La sumatoria de todos puntos hacía que ciertas compañías o ciertos nombres estuvieran más altos en el total de casos. Así se redujo el universo inicial de más de 500 personas a 11 casos que involucraba a unas 60 personas. El presidente de la Comisión Mixta sobre los Panama Papers, el diputado por el oficialista Movimiento al Socialismo, Manuel Canelas, explicó a Justicia Impositiva el trabajo realizado y los objetivos de la Comisión. Nosotros no suplimos a un tribunal de justicia. Tenemos competencias de investigación legislativa, pero no, digamos, judiciales. Y también por competencia, por recursos, por tiempo. La Comisión tendría que haber durado, no sé, tres años, de haber llegado a ver todos los mencionados. Pero lo que sí hemos hecho, digamos, de los 11 casos, nueve de ellos hemos encontrado cosas mal explicadas, cuentas mal hechas, información, digamos, poco fiable. Y esos nueve casos los hemos enviado a la Unidad de Investigaciones Financieras y a impuestos internos. Y los dos que restan, sí hemos encontrado mayor evidencia desde delitos. Y el resto, el universo, digamos, bruto, poco trabajado, también se va a ir a impuestos internos y a la UF para que ellos continúen con la investigación. El presidente de la Comisión Mixta sobre los Panama Papers, el diputado por el oficialista Movimiento al Socialismo, Manuel Canelas. Se espera que el proyecto de ley se debata en los primeros meses del 2018. Esto es muy importante porque Bolivia no tiene ningún tipo de legislación sobre paraísos fiscales y los distintos órganos institucionales que trabajan en el tema de elevación y la elección fiscal, como el Banco Central o la Unidad de Investigaciones Financieras, no lo hacen de forma coordinada. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, arroba, j, guión bajo, impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15, como vemos, los papeles de Panamá o Panamá Papers siguen dando vueltas y causando dolores de cabeza para presidentes, políticos y multinacionales de todo el planeta. Un año y tres meses después de la publicación de los documentos, a fines de junio de 2017, el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, tuvo que renunciar a su cargo. La Corte Suprema de su país declaró que Sharif no estaba cualificado para ejercer el cargo por su deshonestidad ante el Parlamento y el sistema judicial en el caso de los papeles de Panamá. La galería de gobiernos, multinacionales y celebridades vinculados al escándalo fue tal que quedó en un segundo plano uno de los protagonistas, el bufete de abogados Mossack Fonseca, de donde habían salido los 11 millones y medio de documentos. Para dimensionar un poco lo que pueden ser 11 millones y medio de documentos, podríamos decir que equivalen a unos 39.000 libros. En esa base de datos había correos electrónicos, actas, registros, estatutos, acciones al portador, facturas, documentos que eran una suerte de estrictiz de más de 200.000 compañías en paraísos fiscales, compañías que quedaban, si no totalmente al desnudo, al menos en paños menores. Nadie quedó a salvo. Además de Mauricio Macri en Argentina y los ahora ex primer ministro de Islandia y de Pakistán, estaba el entonces primer ministro del Reino Unido David Cameron, familiares de mandatarios en China, Rusia, en fin. La lista es larga, pero había representantes del poder político y económico de todo el mundo. En febrero, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, los fundadores del estudio Mossack Fonseca, fueron arrestados en Panamá luego de que las autoridades allanaran la sede central del bufete en Panamá City. Jürgen Mossack y Ramón Fonseca fueron acusados de lavado de dinero. Curiosamente, la acusación no fue por lo que revelaron en los Panama Papers, sino por lo de la constructora brasileña Odebrecht, que ha impactado desde Argentina hasta Perú y México. Jürgen Mossack y Ramón Fonseca fueron puestos en libertad provisoria en abril, pero el impacto sobre esta firma, que llegó a ser una de las más importantes del planeta, es evidente. A fines de junio, Mossack Fonseca anunció el cierre de 39 de las 45 oficinas que tenía alrededor del mundo. El escándalo ha tenido también un fuerte impacto en Panamá, donde la periodista Rita Vázquez acaba de publicar, junto a Scott Bronstein, el libro Sociedades Peligrosas, que trata precisamente de Mossack Fonseca y los Panama Papers. Esto es lo que dijo Vázquez a Justicia Impositiva sobre el impacto de este escándalo en Panamá. No sé si realmente es un impacto económico, porque por ejemplo en Panamá el tema de las sociedades anónimas no es la principal fuente de ingreso del país, y yo creo que ni siquiera de las primeras. De hecho, según datos que hemos recabado, marca el 0.5% del Producto Interno Bruto. Islas como las Islas Bienes, pues sí, es su principal fuente de ingreso. El impacto ha sido más reputacional que económico. Si bien el socio de la firma, Ramón Fonseca, fue ministro consejero del actual presidente de Panamá y presidente del partido político gobernante, el señor Ramón Fonseca Mora, junto con su socio Yurgemosa, y dos abogados de la firma, estuvieron desde febrero de este año hasta unos meses después en prisión y ahorita mismo están en libertad bajo fianza. O sea que el proceso en el Ministerio Público sigue y creo que todavía veremos más cosas pasar. La historia de Panamá y el mundo short tiene varias versiones. La más audaz es la historia que cuenta Ovidio Díaz Espino en su polémico libro El País Creado por Wall Street, que hace coincidir el canal de Panamá, los intereses de Wall Street con J.P. Morgan a la cabeza y las exenciones fiscales y otras prebendas que obtenían las multinacionales estadounidenses con el paso por el canal. Más allá de la polémica que despierta este libro de Díaz Espino, la ley 32 aprobada en 1927 y promovida por banqueros de Wall Street, permitió la creación de estructuras societarias que garantizaban el anonimato de sus propietarios y que estaban exentas de impuestos siempre que se tratara de inversores extranjeros. Es decir, que con anterioridad a Suiza, que recién en los años 30 prueba leyes similares, Panamá ponía el principio de confidencialidad bancaria en el centro de su legislación con penas de prisión y abultadas multas a quien lo violara. Toda esta estructura de base le fue extremadamente útil al sector financiero panameño para aprovechar las primeras señales de liberalización financiera en los años 60 y 70, un proceso que se consolidó con Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en el Reino Unido y el dictador chileno Augusto Pinochet en los años 80. Eran los años de Manuel Noriega en el poder y de los grandes negocios de intermediación financiera con el narcotráfico colombiano. La caída de Noriega y su extradición a Estados Unidos no cambió las cosas, todo lo contrario. La vieja élite de banqueros y empresarios que tomaron el poder profundizaron esta situación. En el índice de jurisdicciones secretas del 2015 de la Tax Justice Network, Panamá figura en el décimo tercer lugar entre 100 jurisdicciones. Habrá que ver el lugar que ocupa Panamá en la próxima evaluación de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que se publicará a comienzos del 2018. Mossack Fonseca era el rey de los estudios legales offshore de Panamá. En su apogeo tuvo oficinas en 42 países, más de 500 empleados especializados y una red de contactos que se expandía por todo el planeta. La coautora de Sociedades Peligrosas, Rita Vázquez, explicó a justicia impositiva el impacto que tuvieron los Panamá Papers y el incierto futuro que le espera a Mossack Fonseca. Bueno, ha sido terrible para ellos. Ellos, de ser una firma con más de 300 empleados, pues hoy en día yo creo que tienen alrededor de unos 50. Han cerrado las operaciones en la mayoría de las jurisdicciones offshore que tenían. Ahora las operaciones que tienen en las Islas Vírgenes, que estaban bajo un interventor ahora, bueno, hay que ver qué sucede después del tema del huracán Irma que arrasó con la isla. En Panamá la firma es muy pequeña y bueno, ellos están en este momento en medio de un proceso, de varios procesos judiciales ante el Ministerio Público. Bueno, yo creo que el prestigio y las conexiones es a una cosa del pasado, porque al final es como la lepra, ¿no? Nadie quiere estar al lado del que ha sido señalado internacionalmente y como el ejemplo de corrupción, o sea, o de malas prácticas. Eso es lo que hemos visto, que de hecho ellos se han separado inclusive de los gremios de abogados en Panamá, precisamente porque según ellos pues no han encontrado apoyo. Pero bueno, ¿cómo encontrarlo? Ante una cosa como esta. La periodista Rita Vásquez, que acaba de publicar junto a Scott Pronstein el libro Sociedades Peligrosas. La autora, que participó en la investigación de los Panama Papers, estuvo en desacuerdo con el título que eligió el Consorcio Internacional de Periodistas para la Investigación. El título Panama Papers tiene algo pegadizo y cinematográfico, pero pone el centro del escándalo en un país, Panamá, cuando en realidad se trata de un sistema financiero económico internacional que debería ser cuestionado. La mayoría de las más de 200.000 empresas reveladas por esta mega filtración tenían su domicilio legal en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio británico de ultramar con íntimas conexiones con la city londinense. Panamá está en un lejano segundo lugar, como centro donde se localizaban estas empresas, seguido más abajo por las Bahamas y Seychelles. Pero quizás lo más importante es que centros offshore clave a nivel planetario como Nevada o Delaware en Estados Unidos ni siquiera aparecen en los Panama Papers. Todo lo cual conduce a una grave distorsión. Panamá parece estar en el centro del mundo offshore cuando en realidad es un operador, un satélite. Los máximos responsables del circo, los verdaderos titiriteros, se encuentran en otro lado. De ahí la importancia de los papeles del paraíso porque llegan al corazón de la infraestructura británica y estadounidense. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, arroba, j, guión bajo, impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15, arroba, gmail.com. Como decíamos al principio del programa, hay más de 30 billones de dólares en paraísos fiscales, es decir, casi el doble del PIB de Estados Unidos. Esto supone una pérdida de unos 500.000 millones de dólares anuales en la recaudación tributaria global. Los Luke Leaks y los Swiss Papers, los Panama Papers y ahora los Paradise Papers han revelado la gigantesca y compleja red de paraísos fiscales que usan multimillonarios, multinacionales y el crimen organizado para la ilusión o evasión fiscal y para el lavado de dinero. Sorprende entonces que a pesar de las denuncias y escándalos y a pesar de que todas las grandes multinacionales y bancos tienen miles de subsidiarias en paraísos fiscales, a fines de octubre la directora adjunta del Centro de Política y Administración Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida también como OCTE, Grace Pérez Navarro, afirmó que en 2019 los paraísos fiscales prácticamente dejarían de existir, es decir, desaparecerían como por arte de magia. ¿En qué basa su optimismo Grace Pérez Navarro? En el intercambio automático de información que auspicia la misma OCDE, una organización que reúne a 35 países del mundo desarrollado y que incluye en su seno a tres países de ingresos medios como Chile, México y Turquía. Según la OCDE, 146 jurisdicciones han suscrito este convenio que obliga a los bancos de un país a informar sobre las cuentas abiertas por extranjeros de los países que forman parte del acuerdo. Supongamos que un peruano o costarricense o mexicano abre una cuenta en Holanda o en las Islas Vírgenes Británicas o en las Islas Caimán. Por el intercambio automático de información, los bancos de estas jurisdicciones están obligados a informar a su ministro de Hacienda, quien a su vez pasará la información al ministro de Hacienda de Perú, Costa Rica o México, para que de esta manera las autoridades de estos países puedan comprobar que estos ciudadanos no estén evadiendo impuestos. En junio de 2017, casi 60 países comenzaron a aplicar este convenio, entre ellos Argentina, Colombia y México. En septiembre del 2018, se añadirán el resto de las jurisdicciones entre las que se encuentran Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay. Tax Justice Network estuvo a la cabeza de una campaña para imponer este sistema a nivel global. Solo con el estallido financiero de 2008, la OCDE comenzó a cambiar lentamente de posición. La realidad es que en el interior mismo de la OCDE hay paraísos fiscales como Luxemburgo, como Holanda, Gran Bretaña o Estados Unidos. Así las cosas, no sorprende que el intercambio automático de información de la OCDE tenga muchos vacíos. Como le indicó a Justicia Impositiva el director de Tax Justice Network, Alex Coben. La OCDE ha dejado países como Suiza decir, estamos en eso. Aquí firmamos para entrar, pero no vamos a dar información a cada país, no. Vamos a decir, mira, ese país, Alemania, por ejemplo, importante políticamente, a ellos, sí. Y a China. Y posiblemente a Argentina. Pero a Bolivia, nada. A Perú, nada. Eso tiene que cambiar. Y en la otra parte, en el centro financiero más importante del mundo, los Estados Unidos han dicho que no van a participar. Entonces, de ellos no hay casi ningún dato para nadie. Entonces, seguimos con problemas grandes. El director de Tax Justice Network, Alex Coben. Un sistema que no es universal, es decir, que no incluye a todos los participantes y que tiene muchas excepciones en su aplicación, como decía Alex Coben, no tiene ninguna chance de terminar con los paraísos fiscales. Y si además Estados Unidos no participa, el sistema tiene agujeros por todos lados. En Estados Unidos hay una ley que requiere que todas las entidades financieras extranjeras le informen automáticamente a las autoridades si tienen cuentas estadounidenses. Pero el sistema no es recíproco, es decir, Estados Unidos exige que le informen, pero no entreguen información automáticamente a ningún estado del mundo. Si a esto le añadimos el poder del dólar como divisa global y jurisdicciones como Delaware o Nevada, que son los más importantes paraísos fiscales del mundo, vemos que Estados Unidos se ha convertido en una esponja que absorbe buena parte de la fuga de capitales del resto del planeta. Sirve entonces el intercambio automático de información. El director de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, Alex Coben, propone una mirada histórica para ver lo que se ha logrado, lo que falta hacer y cómo lidiar con Estados Unidos. Tenemos que pensar un poco de largo plazo. En 2003, la red de justicia fiscal, nosotros empezamos a decir, necesitamos el intercambio automático de información y ellos han pasado más que 10 años cambiando poco a poco la mente para llegar a donde empezamos nosotros. Entonces, tenemos que decidir, ellos han cambiado y han llegado a un punto mucho mejor. Han entendido que el intercambio automático es necesario. Pero, ¿qué pasa? Pensar en su país más grande, en los Estados Unidos, buscar un conflicto con ellos es súper difícil para la OCDE. Entonces, en este momento, ellos si pueden, prefieren decir, vale, ya está, éxito y terminamos aquí. Y nosotros no podemos dejar hacerlo así porque en este momento los problemas siguen exactamente igual para los países más pobres y para los demás. Entonces, tenemos que volver a la lucha. El director de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, Alex Cobham. En resumen, este mensaje de la OCDE, de que estamos a un año de terminar con los paraísos fiscales, pertenece claramente al reino del realismo mágico. Pero la verdad es que la solución no es complicada a nivel técnico. El intercambio de información automática forma parte de esta solución que es tan simple que la red de justicia fiscal la llama ABC por sus siglas en inglés. ¿Qué es este ABC? Nos explica el investigador de la Tax Justice Network, Andrés Nobel. La A tiene que ver con el intercambio automático de información bancaria para que los países se enteren de aquellos residentes suyos que tienen cuentas bancarias en países extranjeros y así saber si fueron declaradas o no o si alguien puede justificar el origen de los fondos o también el pago de impuestos por los ingresos que tengan en el exterior. La B del ABC tiene que ver con los registros públicos de beneficiarios finales. Estos son los verdaderos individuos que son quienes verdaderamente controlan o son los dueños de las sociedades comerciales, asociaciones, fideicomisos o fundaciones. Y el último punto, la C del ABC, por sus siglas en inglés, es del Country by Country Reporting o Informe País por País. Esta es una iniciativa que viene siendo impulsada desde Tax Justice Network hace años ya y que finalmente fue adoptada también por la OCDE y consiste en que las multinacionales tengan que entregar a autoridades fiscales o idealmente, como pide TJN, publicar directamente información sobre dónde es que tienen operaciones a nivel mundial, en cada jurisdicción donde operan, cuántos empleados tienen, cuántos impuestos pagan, cuántos activos tienen, cuántos ingresos tienen, con el fin de entender la imagen real de cómo es que opera esta multinacional, dónde es que paga impuestos, dónde es que realmente tiene actividades y así poder ver si está pagando impuestos donde tiene actividades o si por el contrario se dedica a tener empleados e ingresos en ciertos países y sin embargo logra transferir toda la riqueza a paraísos fiscales donde no tiene ni empleados, ni activos, ni paga impuestos. El investigador de la Tax Justice Network, Andrés Noble. Sigamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la Red de Justicia Fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, arroba, j-impositiva, o suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15, arroba, gmail, punto com. Desde Londres nos saludan, Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.